Entre el 19 y el 22 de enero se celebrará en Santiago de Chile la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Foro China-CELAC, integrado por países de América Latina, el Caribe y la República Popular China. Su objetivo es profundizar la integración política, económica, social y cultural entre sus miembros. En el año 2000, el comercio entre China y América Latina y el Caribe era de 10 mil millones de dólares y en 2017 llegó hasta los 290 mil millones. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos informa sobre la relación de Argentina con el gigante asiático y las expectativas ante el Foro CELAC-China. China pisa fuerte en América Latina como comprador y financista de última instancia, de estados y empresarios. Para tener una idea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento tienen en conjunto menos fondos para invertir en la región que el gigante asiático. Va a ser el principal demandante de bienes alimenticios en los próximos 20 años y es donde la región, y en especial la Argentina, tiene una fuerte proyección para poder seguir creciendo. Por otro lado, es un gran exportador, en especial de bienes industriales, en donde a lo mejor en países como Chile, Colombia, Perú, no hace tanto ruido y no es un tema que de alguna manera genera preocupación, pero en países con plataformas industriales fuertes como es el caso de México, como es el caso de Brasil o como es el caso de Argentina, genera cierta preocupación porque hay muchos sectores en los cuales hay una fuerte competencia. Hoy China tiene un sistema tributario, tiene un nivel de salarios y una escala que lo hace muy competitivo a nivel internacional. Y son justamente estos temas, entre otros, los que se debatirán en Santiago de Chile. China es el segundo principal mercado para las exportaciones argentinas, pero el 75% de lo que le vende son productos derivados de la soja. Hace una década le vendía aceite y harina de soja, hasta que China desarrolló su propia producción. El gigante asiático, en cambio, es un gran proveedor de piezas y partes para computadores, celulares y motocicletas, entre otros productos. Es también un aliado, por ejemplo, en Pan American Energy, la empresa petrolera privada más importante de este país sudamericano. Argentina ahí también tiene mucha dependencia para exportarla a todo el continente asiático y a China en particular, de infraestructura, y creo que por ahí viene el diálogo, no solo en la Argentina, sino en la CELAC en general, que es el financiamiento de la infraestructura para mejorar el costo de exportaciones, o sea, los puertos, las centrales eléctricas, todo lo que tenga que ver con lo que no se ve. Argentina, todo, Latinoamérica le exporta recursos primarios y importamos todos bienes terminados. Agilizar eso abarataría mucho los costos. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, el mundo no le prestó plata a Argentina. El socio estratégico y privilegiado, acreedor de última instancia, fue China. En esa época, los congresos de ambos países ratificaron un acuerdo que ha generado preocupación. A China se le autorizó a instalar una base espacial en el sur de la Argentina, que está siendo instalada y montada con equipos chinos, con recursos humanos chinos. Cuando el gobierno chino fue autorizado a instalar esa base, y se le consiguió una autorización por 50 años, y se le consideran muchas garantías, como por ejemplo que la Argentina no puede ejercer ni siquiera poder de policía para controlar lo que está ocurriendo hoy. Es una base militar, pero de exploración espacial. Es una base militar de uso pacífico. Una base militar en el Mercosur que Brasil no mira con buenos ojos. Y Estados Unidos, tampoco. Al presidente Mauricio Macri le gustaría que Argentina, de alguna manera, pudiera controlar la actividad de la zona. Los expertos, no obstante, coinciden en que la relación entre Beijing y Buenos Aires es muy buena. Pero sin ventajas. China ha planeado invertir en las represas Néstor Kirchner y Zepernik en el sur del país. Pero ahora la Casa Rosada quiere escuchar también las propuestas, por ejemplo, de Alemania, Brasil y Estados Unidos. La estrategia local es diplomacia y relaciones comerciales más equitativas. En lo inmediato, sin embargo, la prioridad de Argentina es equilibrar la balanza comercial. Hoy tiene un déficit de unos 7 mil millones de dólares anuales con el gigante asiático. Todas estas cuestiones serán tratadas en el foro CELAC China. Los resultados se verán en el largo plazo. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.